Muy buenas, empiezo por presentarme, me llamo Diomedes Gariazzo, soy de Uruguay, soy doctorando en Filología Clásica, claricé las licenciaturas en Letras y en Lingüística en la Universidad de la República en Uruguay, estudié luego en las universidades de Ioannina en Grecia y de la Sapienza en Roma, e hice mi maestría y mis estudios de doctorado en la Universidad de la Sorbona en París. No soy doctor porque no he terminado mi tesis y en este momento mi interés no es tanto el de terminar la tesis sino el de encontrar medios de llegar a un público al que pueda contribuir con mi formación. Y la contribución que me gustaría hacer es la del conocimiento del latín y del griego antiguo en Hispanoamérica. Personalmente me he especializado más en temas de filología griega, pero creo que la prioridad para nosotros como hispanos por nuestra historia, nuestro idioma y nuestra tradición cultural es la de conocer el latín, que nos abre las puertas no sólo a una mejor comprensión de nuestro idioma sino también a un acceso directo a innumerables fuentes fundacionales de lo que somos en tanto que precisamente hispanos. Tanto es así que incluso a los que estén más interesados en la antigüedad griega que en la romana, yo les recomendaría empezar por adquirir conocimientos, aunque sea básicos, de latín. Creo incluso que el latín debería estar presente en nuestras instituciones de educación secundaria, como lo estuve alguna vez aquí en Uruguay y lo sigue estando en la educación secundaria de España y otros países europeos. Espero con el curso que les voy a proponer estar contribuyendo yo, aunque sea muy modestamente, a un movimiento de recuperación del interés por el latín en nuestros países hispanohamericanos y que a su vez quienes participen en el curso se conviertan ellos mismos también en contribuidores a esta causa. Paso ahora a comentar el curso que les estoy proponiendo. Se trata de seguir un excelente método de aprendizaje que se ha vuelto muy popular en los últimos años y que se llama Lingua Latina Per Se Illustrata, es decir, la lengua latina explicada por sí misma, del profesor danés Hans Oerberg. Es un método que enseña la lengua a través de lecturas graduadas, única y exclusivamente en latín, con las que los estudiantes adquieren de manera gradual y orgánica no solo estructuras gramaticales, sino también vocabulario. El método cuenta con una multitud de ejercicios y de material complementario para afianzar la asimilación del aprendido en cada capítulo. A la vez de intuitivo y gradual resulta muy entretenido para los estudiantes porque a lo largo de todo el primer libro de curso, el método nos va contando el día a día de una familia romana, con miembros caracterizados de manera muy vívida y simpática. Esto nos permite, a su vez, ir conociendo distintos aspectos de la realidad social y material de la Roma imperial. El método se divide en varios componentes, nucleados alrededor de dos libros de curso, el primero, Familia Romana, el segundo, Roma Aeterna. Cada libro de curso cuenta con un libro de ejercicios correspondiente, llamados Exarchitia Latina 1 y 2, y con libros de lecturas graduadas que ofrecen diálogos muy naturales entre los personajes del libro, usando exclusivamente la gramática y el vocabulario enseñado hasta el capítulo correspondiente. Esto es muy motivador para el alumno, que no solo consigue comprender con facilidad el texto de cada capítulo del método, sino que además se sorprende y disfruta el ser capaz de entender desde el comienzo diálogos aparentemente tan espontáneos. El método ofrece también otros librillos muy interesantes, como lo son selecciones de autores clásicos cuya lectura se facilita con notas del mismo estilo que la de los libros de curso, es decir, sin una sola traducción. Las clases que les propongo seguirán la siguiente modalidad. Trabajaremos cada capítulo en dos semanas, una primera de aprendizaje y una segunda de afianzamiento. Al principio de la primera semana, una primera clase grabada, explicativa, presentará el contenido del capítulo de manera detallada. Al final de la semana, una segunda clase interactiva consistirá en la lectura en voz alta del capítulo por parte de los alumnos, en la realización de los ejercicios del libro de ejercicio y en la respuesta a todas las dudas surgidas. En la segunda semana, la clase grabada explicará temas gramaticales en mayor profundidad, comentará algunos aspectos culturales y presentará las lecturas complementarias, mientras que la clase interactiva trabajará con la lectura por parte de los alumnos de los diálogos complementarios, con ejercicios suplementarios y con práctica oral espontánea, con la finalidad de que el contenido tanto de gramática como de vocabulario de cada capítulo quede firmemente asimilado antes de continuar con el capítulo siguiente. Les propongo pues un primer mes de clase totalmente gratuito, para todos los amigos que se quieran sumar, en los que estudiaremos el contenido de los dos primeros capítulos del libro Familia Romana. Terminado ese mes, según la adhesión a las clases y su rendimiento, estudiaremos con los interesados la posibilidad de continuar con un módulo más extenso de capítulos. El libro Familia Romana cuenta con 35 capítulos, al cabo de los cuales el estudiante cuenta con un sólido nivel inicial de latín, en el que ha visto toda la gramática fundamental de la lengua latina, y que le permite acercarse ya a autores latinos sin excesiva dificultad. El libro Familia Romana, que según el ritmo de trabajo propuesto se completaría en aproximadamente año y medio, no es, por supuesto, más que el principio para el que quiera alcanzar un buen conocimiento de la lengua latina, y el método ofrece, con su segundo libro de curso y con su valioso material complementario, las herramientas para alcanzar ese nivel más avanzado. ¿A quién está dirigido este curso? A personas que deseen entrar en conocimiento de la lengua latina, y que tengan un mínimo de tres horas semanales para dedicarle a su aprendizaje. Una hora para la clase en diferido, grabada, una para el estudio de individual, y una para la clase interactiva. Yo no soy un experto, ni en gramática latina, ni en literatura latina, ni en historia romana, ni en ningún ámbito específico de la latinidad y del mundo romano. Y este curso no pretende asemejarse de ninguna manera a un seminario, ni profundizar en absolutamente nada, sino guiar a los alumnos en el aprendizaje progresivo y eficaz de la lengua latina, en un nivel inicial, que les permita, al cabo del tiempo y el trabajo necesarios, acercarse a las fuentes latinas en lengua original. Primero, el aprendizaje, después, eventualmente, la profundización. Todos los interesados en participar al curso, escriban al mail que aparece en pantalla, y estaremos en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.